El Ministerio del Interior, yo creo que la Seremia de Salud es importante tomar cartas para que no se convierta esto en un foco de COVID. Sigue ahí al aire durante toda la mañana y también estamos esperando también generosidad. A esta hora tenemos al alcalde de Talcahuano, que lo tenemos ahí en pantalla. Alcalde, buenos días a Talcahuano. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mira, alcalde, lo que pasa es que el tema que tenemos que informar, cuando hay una persona, un fallecimiento, que nosotros tenemos que abordar esos temas hoy día, cinco personas máximo por velatorio, 20 personas máximo en el cementerio, pero vimos, Danilo Villegas, que tú tienes la información, a decenas y decenas de personas en Talcahuano, incluso sin mascarilla, invadieron el cementerio. Así es, Ignacio, sin respetar distancia social, sin usar mascarillas, sin tener los recuerdos propios de lo que se pide para un funeral hoy en día, sin respetar protocolos, así es la situación que se vivió en Talcahuano, en el cementerio 2. Más de 100 hinchas de Colo Colo, de la Guerra Blanca, entraron a este cementerio sin respetar ningún tipo de normas. Las cámaras de seguridad lo pudieron registrar. Esto causó la indignación total, tanto de las autoridades como de la ciudadanía en Talcahuano. Revisamos esta nota, te quiero invitar a revisar esta nota, donde muestran las cámaras de seguridad y dejan al descubierto el actuar de estos barristas. A la vuelta conversamos. Cementerio número 2 de Talcahuano, 10.50 horas. El funeral de Víctor Cáceres, hincha de Colo Colo, está a punto de convertirse en cualquier otra cosa. Riesgo sanitario era desde antes. A las 10.30 los barristas ya estaban instalados frente al cementerio. Tiraron bengalas, tiraron jugos artificiales, tuvieron una seña de humo, hicieron. Lo más preocupante, que creo que es lo que más nos preocupa a todos, es el poco cuidado que tuvieron entre ellos. Prácticamente ninguno con mascarilla. ¿Para qué hablar de distancia social? Venían de Chihuayante, con un cortejo cercano a las 100 personas. Pero fue al llegar al acceso donde todo se descontroló. La entrada fue la brusca. Se les habló que no podían entrar. Bueno, ahí empujaron y entraron. Entraron al choclón, yo creo que no respetaron el guardia, nada, llegaron y se metieron. ¡Había restricciones en cuanto a la cantidad de personas que podían ingresar y en qué condiciones. No solo por disposición del Ministerio de Salud, sino también por ordenanza municipal. Se está controlando el ingreso de las personas a través de los guardias del cementerio. Se estaría exigiendo mascarilla obligatoria para el cumplimiento de esta ordenanza. Este fue el último intento por contener la turba. Luego, vinieron los destrozos en las tumbas aledañas al funeral. El Ministerio de Salud se prepara para aplicar multas. Estamos ante un hecho indignante, absolutamente grave. Ya en el contexto de una pandemia, nosotros acá, individualizadas las personas, vamos a aplicar lo que dice el Código Sanitario. Las multas por persona pueden llegar hasta los 50 millones de pesos. El Ministerio del Interior evalúa acciones legales, pues esto ocurre justo el día en que se registra un nuevo máximo de contagios en la región del Bío Bío. 52 en una sola jornada, para una zona que tiene un millón y medio de habitantes. Nosotros vamos a evaluar acciones legales porque no corresponden. Sabemos el dolor de la pérdida de un familiar, pero al mismo tiempo sabemos lo doloroso que puede significar que esta enfermedad se extienda. La más afectada fue la municipalidad de Talcahuano, tanto por los daños en el cementerio como por el amedrentamiento a los funcionarios. Tenemos los videos, tenemos las filmaciones y vamos a presentar querellas contra quienes resulten responsables. Primero, por vulnerar las medidas sanitarias. Y en segundo lugar, por los daños que se ocasionaron al cementerio y por la gravedad de los hechos que hoy día fuimos testigos y pusieron en riesgo a nuestros funcionarios. Un funeral que podría ser considerado normal, entre barras bravas, incluso hasta tranquilo. Pero no son tiempos normales. Y este acto no solo puede terminar con multas y acciones penales para los involucrados. Lo peor, puede terminar con más contagios de COVID-19 y más muertos por la pandemia. Un funeral bastante distinto a lo que uno está acostumbrado, sobre todo en medio de una pandemia. Y no se cumplió absolutamente ningún protocolo. No estaban con mascarillas, no tomaron ningún resguardo. Veíamos ahí entre la multitud a una persona, alcalde. Vemos cómo invaden de la manera que sucede. Yo sé que usted está bien indignado, pero cuéntenos cómo fueron los hechos. ¿Cómo deriva todo esto? A ver, buenos días, María Luisa. Buenos días, alcalde. Por cierto, la verdad, las cosas que es súper lamentable lo que vivimos el día de ayer. Yo estaba en Consejo Municipal y el administrador de cementerio que apareció en imágenes, Jorge Ulloa, me empieza a enviar WhatsApp en pleno consejo de que estaba esta situación compleja en el cementerio número 2. Empezamos a recabar los antecedentes. Eran más de 100 barristas que recorrieron cuatro comunas. Cuatro comunas. Comenzaron en Chihuayante. Cortaron la avenida Costanera en Concepción. Luego pasan por la comuna de Hualpén. Y llegan luego a Talcahuano. Es decir, cruzaron cuatro comunas. Y en esas cuatro comunas no los paró nadie. Absolutamente nadie. ¿No había carabineros? No intervino carabineros. No intervino las Fuerzas Armadas. Y que lamentablemente... Pero ¿cómo no se dicen de comuna a comuna? O sea, en ninguna parte... Usted me está diciendo, pararon el tránsito en cuatro comunas. Fueron 100 personas. Que no me diga que nadie los vio. ¿Cuánto alto eran eso? Y nadie se dio cuenta. Todo hizo la lista gorda. No entiendo. Tampoco entendemos nosotros. Y esperamos la respuesta de la autoridad en este sentido. Porque de verdad. Eran más de 100 personas las que venían caminando. Y ya el solo hecho de venir más de 50 personas. Vulnera hoy día las normas de reunión por COVID. Es decir, no más de 50 personas en una reunión. Y ya venían caminando más de 50. Venían más de 100. Atravesaron cuatro comunas. Llegan al cementerio. Y ustedes pueden ver en la imagen que es casi imposible detener a 100 personas. Cuando además lanzan una bengala y encienden una bengala. Y el sujeto que enciende la bengala actúa como guía para que el resto ingresen al cementerio. Y de ahí en adelante, pues la imagen se ve al director de cementerio. Se ve al personal de seguridad ciudadana. A ver, alcalde. Mira, aquí aparecen las imágenes cuando trata de alguien de pararlo. Y en el ingreso, ¿es el director del cementerio que trata de pararlo? Él, el director del cementerio. Ahí, el que está con el abrigo café. Y el resto son los funcionarios y guardias. Y está un funcionario de seguridad ciudadana que estaba también en el entorno. Y fue imposible. Fue imposible. No hubo caso. Yo le he señalado a ellos que no tenemos que correr riesgo en estas condiciones. Y lo lamentable, y lo lamentable acá es la irracionalidad. Y ojo, esto no es con un club deportivo en particular. Esto puede ser con cualquier cosa. Con las reuniones que puedan haber en iglesias, en templos. Con las reuniones que se puedan hacer en la propia comunidad. La irracionalidad de congregarse mucha gente, de no respetar el distanciamiento social. Nos lleva profundamente a un problema mayor que puede ser el contagio por COVID. Y lamentablemente lo que estamos viendo aquí es que no se respetó ninguna medida. Y se actuó de manera irracional por estas personas. Uno entiende el dolor. Uno de verdad entiende el dolor cuando fallece una persona y quieren sepultarla. Cuando fallece un vecino. Pero actuar de esta manera, irracional, comprometiendo también la vida de ellos. La vida del resto de los funcionarios. Y además, digámoslo también como es, vulnerar un campo santo. Saltar en el resto de las tumbas. Es súper lamentable. Y me imagino cómo van a estar sintiéndose el resto de los vecinos. Que vieron cómo estaban saltando en las tumbas de sus familiares. Sí, es que yo creo además, alcalde, que esto va mucho más allá del honor. De la simpatía que uno pudiese tener con algún tipo de equipo. Esto es como un banderazo cuando van a alentar al equipo previo a los partidos. Usted decía que se trasladaron por cuatro comunas. Esos traslados no son en autos particulares. Esos traslados son en micros. Y ahí van repletas. O sea, es una lata de sardina. O sea, no cabe un alma arriba de esas micros. Entonces también, aquí hay que ser mea culpa de todos. Desde que no existe fiscalización. Pero también, ¿cómo puede ser de que ellos vean algún tipo de honor o de algo beneficioso a la memoria de esa persona que falleció? Porque de verdad que si ellos entraron de esa manera muy violenta, agresiva, casi como un acto delictual. Esto es un acto delictual. Ellos saben que no estaban haciendo lo correcto. Entonces acá, ¿algo está pasando? ¿Qué señales estamos dando para que esto siga ocurriendo? O sea, ahí los funcionarios estaban desesperados. O sea, si ellos se ponían como barrera para que no pasaran, probablemente les pegaban. O pasaban una suerte peor. Así es, efectivamente. O sea, si hubieran seguido intentando contener a esta muchegumbre, lo más probable es que hubiéramos terminado con algún funcionario lesionado. ¿Y sabes qué? ¿Cuál logra de esto, Nacho? Perdón, disculpa que te lo diga. Por favor. No solo estoy de alcalde de Alcahuano, sino además percibido la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros, como Asociación Chilena de Municipalidad, hicimos el otro día una encuesta, hicimos una consulta y un sondeo acerca de la percepción del aumento de los delitos. Y gráficamente esto genera percepción de inseguridad en las personas. Porque cuando vemos 100 personas que están transitando, que hay provisiones de tránsito de más de 50, que hay provisiones de funerales con más de 20 personas, y vemos que ellos impunemente hacen este tipo de acciones, claramente genera mayor sensación de inseguridad para los propios vecinos y para el resto de la comunidad. Alcández, aquí saquémonos los equipos. Acá está gente de Colo, de la U, al doctor Ugarte, usted de Colo, Colo. Acá tenemos que ser igual de críticos cuando hay un culto o una misa. Lo hemos hecho con la misa en Maipú, el culto en Puente Alto. Acá en lo mismo estamos hablando de 100 personas que se puede generar un foco importante infeccioso, doctor. Sí, sin duda. O sea, recuerden cuando hace tiempo atrás vimos algunos actos religiosos, una ceremonia religiosa, y veíamos con preocupación. Y si fijan el seguimiento de lo que pasó dos semanas después en esa zona... Hasta las matronas contagiaron a una guagua. Exacto. Entonces, esto que está ocurriendo ahora lo vemos con preocupación, pero en dos semanas más veamos lo que va a ocurrir en Talcahuano. Lo más probable es que se provoque un aumento inusitado del número de casos. Entonces, estas cosas no son solo anécdotas pintorescas, sino que causan efectos que ya los vamos a ver. Le encuentro absolutamente, como siempre, doctor Sebastián Ugarte, toda la razón. Y lo otro, alcalde, que igual a mí me sorprende, aquí más que ir a despedir a un ser querido, da la sensación como que fueron a carretear al cementerio. Porque uno los ve a algunos entrar con copete en la mano, con unas botellas grandes, al parecer, de cerveza. Entonces, también es como que llama harto la atención, como que se veía que estuviera bien planificado a lo que fueron. Más encima que usted dice que recorrieron cuatro comunas, aquí como que a mí me da la sensación que dijeron, ya, si no nos hemos visto, vámonos a carretear. Y aprovechamos de despedir a esta persona. Así es. Y ustedes pueden ver en la imagen, si las imágenes son claras. Y por eso nosotros vamos a presentar las querellas correspondientes. Con alcohol, quizás con qué otras sustancias venían en el cuerpo. No podemos registrar, las imágenes no muestran que estaban con armas, pero una botella se puede transformar perfectamente en un arma blanca. Y también es un elemento contundente. Entonces, hoy día, claramente, estas situaciones generan mayor inseguridad, generan mayor preocupación. Hoy día, gracias a Dios, Talcahuano tiene un nivel de contagio bastante bajo en comparación a lo que ocurre en comunas de la región metropolitana. Tenemos solo 39 casos activos, solamente de un total de cerca de 148 en el contagio total. Pero esto llama la atención, esto nos llama a extremar los cuidados y a pedir que, por favor, se cumplan las normativas. Acá está en juego la vida de las personas y está en juego la vida de todos, de ellos mismos, de los funcionarios municipales, de los funcionarios de seguridad también. Si yo entiendo a carabineros, entiendo a la Fuerza Armada, pero también aquí se pudo haber hecho un control efectivo en el tránsito, incluso cuando cortan la avenida Costaneras en Concepción. Se pudo haber hecho un control inmediatamente ahí y evitar que esto prosiguiera de esta manera. Mayor fiscalización y también las multas. Yo creo que las multas también van alejando a la gente de eventos multitudinarios como lo que estábamos viendo ahí. Alcalde, queremos agradecerle, por supuesto, estar con nosotros hoy día. Un abrazo a Talcahuano y también sabemos que hay algunas comunas alrededor de Talcahuano que lo están pasando muy mal. Así que un abrazo, alcalde, que tenga un buen día. Y a curarse todos por ella también. Buen día, que estén bien.